Enfadada, así se siente la madre de Daniela al conocer el último comunicado de la Consejería de Sanidad. Desde Asuntos Sociales insisten en que en ningún caso se le ha retirado la prestación a la menor y dicen estar a la espera de una reunión con los padres, cosa que desmiente por completo. Es imposible totalmente que hayan acordado una cita conmigo a finales de enero porque yo no sabía que a mi hija se le había rebajado el grado. Su hija tiene el síndrome de Ondine, una enfermedad crónica que hace que no pueda respirar por sí sola. Por eso no entiende cómo le han reducido el grado de dependencia. Según la última orden, en cuanto se reduce al grado 1, la ayuda económica se retira de forma automática. La única prestación serían los cuidados de un trabajador social que iría a su domicilio 20 horas mensuales. Es decir, ni una hora al día. Mi hija necesita toda la noche, con lo cual yo ya con dos noches cubro el cupo de las 20 horas mensuales. Necesitaría mínimo 8 horas diarias todos los días del mes. Además, la consejería se está basando en un informe médico de 2010, lo que indigna todavía más a Eva. La valoración de noviembre del 2013, a mí la valoradora no me pide ningún informe médico. Ahora los padres de Daniela, con ayuda de la plataforma en defensa de la ley de dependencia, van a poner una denuncia por vía penal si no hay una rectificación.